Vamos a ver las condiciones de borde en electrodinámica. En general los campos E, B, D y H van a ser discontinuos en el borde, en dos medios distintos o en una superficie que tenga una densidad de carga sigma o una densidad de corriente K. La forma explícita de las condiciones de borde las podemos deducir de las ecuaciones Maxwell en materia, en su versión integral que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos la ley de Gauss, digamos, la divergencia de b igual a cero, esto sería Faraday y esto Ampere, con corrección de Maxwell. Todas las integrales se hacen en una superficie cerrada S con borde P. Así que las de línea se hacen en P y las de superficie se hacen en S. Lo que vamos a hacer es aplicar la primera a una caja, una pillbox gaussiana, que se extiende apenas por arriba y apenas por abajo del borde. Eso hace que lo que ocurra en los bordes es despreciable, inclusive un volumen como despreciable, solo nos importa el área A. De modo entonces que vamos a tener para el lado izquierdo D1 por A menos D2 por A, que el D2 lo estamos tomando del lado de abajo del borde. Del otro lado tenemos la carga encerrada. Suponemos que tenemos una densidad superficial sigma F, o pongámosle sigma L libre, esto va a ser sigma L densidad por el área. Entonces la componente de D perpendicular, que es la que es paralela a A, va a quedar en este producto interno D1, componente perpendicular, D2, componente perpendicular, igual a sigma L. Se cancelan los A que van a ver. Si aplicamos lo mismo para A2, obtenemos que B1 perpendicular, campo magnético ahora, menos B2 perpendicular, va a ser 0, otra condición de borde. Podemos hacer lo mismo con un bucle amperiano pasando por arriba y por abajo de la superficie, apenas, apenas por arriba y apenas por abajo, para usar 3. Tendremos del lado izquierdo, E1 por la longitud del lado L, menos E2 por L, igual a menos DDT, integral SB de A. Entonces, si esto que tenemos acá fuera el bucle, son las componentes ahora paralelas, pero de E. En el límite de este bucle, tenemos que el ancho tiende a 0. Eso significa que el flujo tiende a 0 también. No vamos a tener ningún flujo si no hay por dónde pasar. Así que esto termina siendo igual a 0. Y obtenemos E1, componente paralela, menos E2, como el de paralela, igual a 0. Esto significa que las componentes paralelas de E son continuas a través del borde. De la misma forma, para 4 lo hacemos, tenemos H1 por L, menos H2 por L, igual a la corriente libre encerrada. La misma razón por la cual esta integral se hacía 0, la DD también se hace 0, solo queda esto. En el caso de la corriente encerrada, también es una integral, pero no vamos a tener una contribución de volumen. También sí podemos tener una contribución de corriente superficial. Entonces, si tenemos un vector N normal perpendicular a la superficie que tengamos, de modo que entonces N vectorial L, esto es normal a el bucle amperiano. Entonces, si tenemos una densidad de corriente libre, Kf, o que vamos a llamar también Kl, que pasa a través del bucle, esto solo podía pasar en este caso de la corriente, no podía pasar en los casos que teníamos B, porque tenemos el campo D. Entonces, la corriente libre encerrada es igual a Kf escalar N vectorial L, que es en el plano que nos interesa, porque es percandicular tanto a N como a L. Por propiedad del producto escalar y vectorial, podemos reescribirlo como Kf vectorial N por L. Así que, si el I libre encerrado es esto, podemos reescribirlo. Acá vamos a tener H1 paralelo menos H2 paralelo. Los L se van a ir y traemos esto, Kf o Kl vectorial N. Este es el K libre, Kf o Kl. Entonces, nos quedó las cuatro condiciones de borde, una de B, una de H y la de E. En caso de medios lineales, podemos escribirlas todas en términos de E y de B. Por ejemplo, la primera, en vez de tener D1 menos D2, ponemos directamente Epsilon 1 por E1. Las de B y E quedan iguales y las de H ponemos B1 sobre Mu1 y menos B2 Mu2. En particular, si no hay carga libre, se hace todavía más fácil quedando todas igualadas a cero. Todo esto va a ser muy importante porque es la base de la teoría de reflexión y refracción. Ya que, en el fondo, esta es la teoría electrodinámica aplicada a los bordes entre lo que puede ser, por ejemplo, dos medios distintos. Por eso es que es muy importante. Gracias. Gracias.